El dolor De procurar y no encontrar una salida Es tan difícil ver a alguien perder la vida Y el desespero se apodera del corazón El dolor De reclamar la petición no respondida De esperar y ver la vida destruida Y concluir que no existe más que hacer Pero Él viene a mí Él viene a decidir Y si tu caso está perdido Él hace lo imposible Porque Él tiene poder Que te hace vencer Si Él es tu mejor amigo Su nombre es Jesucristo Si fue Él quien apareció Después de cuatro días que Lázaro murió Y en esa tumba fría ya no existía Ni una esperanza, ni una solución Si fue Él quien también habló Diciendo que es la vida y la resurrección Cuando le dijo a Lázaro Ven para afuera Toda aquella multitud se sorprendió Él va más allá de la medicina Cuando Él extiende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Él aún tiene la solución Pero Él viene a mí Él viene a decidir Y si tu caso está perdido Él hace lo imposible Porque Él tiene poder Que te hace vencer Si Él es tu mejor amigo Su nombre es Jesucristo Si fue Él quien apareció Después de cuatro días que Lázaro murió Y en esa tumba fría ya no existía Ni una esperanza, ni una solución Si fue Él quien también habló Si fue Él quien también habló Diciendo que es la vida y la resurrección Cuando le dijo a Lázaro Ven para afuera Toda aquella multitud se sorprendió Él va más allá de la medicina Él va más allá de la medicina Cuando Él extiende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Él aún tiene la solución Él va más allá de la medicina Él aún tiene la solución Él aún tiene la solución Él aún tiene la solución Él aún tiene la solución